Muchas gracias por acompañarnos en este corte informativo de México al Día. Hoy, a las 15.30 horas, el presidente Enrique Peña Nieto encabezará en Palacio Nacional la vigésima octava reunión con embajadores y cónsules de México. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, aseguró que se continuará apoyando a los jóvenes de nivel medio superior y superior. Se debe a dos temas fundamentales en los que tenemos que seguir trabajando. Por un lado, becas que ayuden a quienes lo requieran económicamente, y por el otro lado, la pertinencia de los programas y su vinculación con el mercado laboral. El volcán de Colima emitió una exhalación de 1.5 kilómetros con moderado contenido de ceniza, informó el Coordinador Nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente Espinosa. En el mundo, Rusia afirmó que no cuenta con informes comprometedores sobre el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Esto luego de que el diario estadounidense de Washington Post publicó que los servicios de inteligencia de Rusia tienen información sensible sobre el futuro inquilino de la Casa Blanca. Y en los deportes, el piloto regiomontano Daniel Suárez correrá en la serie CUP de NASCAR. Como siempre, muchas gracias por su atención. Lo invito a que esté al pendiente de los espacios informativos de México al Día. Hasta luego.